Buenas chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo enseñándoos las compras que he hecho durante todos estos meses, o sea que va a ser un super haul. Tomad asiento, cogeros un café, una Coca-Cola, lo que queráis, porque creo que va a ser larguito. Bueno, que sepáis que no las he hecho todas las compras en una semana, ni mucho menos, he estado haciéndolas durante mayo, junio y julio, lo que pasa es que quería subir un vídeo englobándolas todas, para que no fuera tan pesado un mini hauls, porque he ido la verdad poquito a poquito, pero comprando bastante. Empezamos con las compras que he hecho en MAC, en primer lugar me cogí el Fix Plus, es una bruma fijadora de maquillaje, que según reviews que he visto va bastante bien, yo no lo sé todavía porque solo la he utilizado dos veces, así que no os puedo decir, pero bueno. De MAC también he cogido la Stroke Cream, que es bastante famosilla por estos lares de YouTube, y dije pues voy a probarla. La tenéis en formato viaje o en formato original, de mini talla o en la original, esta tiene 50ml. Y es una crema hidratante luminosa, la he probado también dos veces, así que tampoco os puedo decir, pero sí que os puede avanzar, que deja la piel muy luminosa, muy radiante, muy bonita. Cogí también dos pigmentos, estos de aquí. Nunca he trabajado con pigmentos y dije, va a ser este verano, el verano de los pigmentos, tengo que ensayar y practicar muchísimo. Así que me cogí estos dos, el Vanilla y el Blue Brown. El Vanilla es este de aquí, es un color súper bonito, muy luminoso, que yo creo que puede dar un aspecto muy guay a cualquier look. La verdad es que no me los esperaba tan grandes los pigmentos de MAC, pero bueno, es una buena opción para compartirlos con una amiga. Y le tenía muchísimas ganas al pigmento Blue Brown, porque lo he visto en cantidad de looks y siempre me quedo maravillada. Es el que llevo ahora mismo en puesto. Y bueno, es la primera vez que uso pigmentos, así que me parece un pigmento precioso. También he ido a Sephora, he ido dos o tres veces y he picado cada vez que iba. Me cogí este desmaquillante bifásico en formato mini, para llevarlo o de viaje o en el maletín de maquillaje o donde sea. Me parece un producto que está bastante bien. Yo tengo el formato grande y me ha ido genial, así que bueno, pues uno así mini, chiquitín, para llevar a todos los lados. Y yo no quería, yo no quería, os prometo que no quería, porque no, pero al final he caído en la Plum de Kat Von D. Es una paletita con cuatro sombras, tiene este packaging tan chulo de aquí. Y hay gente que dice que es en formato cofre, yo creo que está más enfocado al formato ataúd, por la temática sí que tiene Kat Von D, pero bueno. Se abre bastante fácil y se cierra muy bien. Y estas son las sombras. Lo único que no me gusta, como a todas, que he visto que la tenéis, es que esto no puede dar más de sí y ponerlo totalmente plano. Pero bueno, los colores son una pasada. Lo único es que este color de aquí, el más oscurito, el más berenjena, entienda, cuando lo tocas y haces el swatch, parece como muy rasposito. Y los otros son súper sedosos, pero bueno. En esta paleta mía, en esta que tengo, la verdad es que no es tan rasposito. Mirad qué colores tan bonos. Genial. Ahí los veis. Este es el que digo que pigmenta como un pelín menos, pero en realidad sí que va bien, pero es como más rasposito, menos sedoso. Este es una pasada de color y este el de iluminar. Calidad, tiene la calidad de las sombras de Kat Von D, súper buena. Y también fui un poquito malvada y me cogí este set de lápices de Marc Jacobs Beauty. Lo vi por internet y dije, qué monada en la web. Y valía 16 euros o algo así. Y dije, oye, pues no está mal 16 euros por probar tres cositas de Marc Jacobs, aunque sean lápices de ojos. Son tres headliners en formato lapicito. Son tal que así. Y ahora voy a enseñarles los swatches. Son esos tres colorcitos, un negro, un marrón así chocolate y un marrón bronce. He tenido dificultades, no sé, para abrir el negro, ¿vale? Porque como que se me quedan callados siempre y se les salió la mina un horror. Pero bueno, pintar, pintan genial. Ahora veréis. El negro es el que llevo en la línea de agua y está aguantando bastante bien porque me lloran mucho los ojos con las lentillas. Son en formato así lapicito retráctil. Lo que pasa es que no llevan sacapuntas, ¿vale? Veis lo que os digo, al abrirlos a veces salen así. Estos son los colores, los estáis viendo ahí. El negro es súper negro, el marroncito así chocolate bronce y luego un naranjita marronado bronce. Muy chulos. En Sephora también me cogí esta manzanita de aquí, que es una mascarilla peeling y la verdad es que me está yendo bastante bien. A ver, no se nota muchísimo la diferencia en plan de guau, pero sí que ayuda la piel. Y el packaging me parece monísimo. Como sabéis, soy la loca de las mascarillas, sí. Y os enseño algunas de las que me he comprado. Os enseñé por Instagram, me parece, una foto con tres mascarillas de Misha que me había comprado en FAPEX. Y estas tres me las he comprado en Sephora. Esta es mi favorita sin duda, la de aloe vera. Mi piel nota un montón esta mascarilla. Y luego me cogí también esta de algas. Valen 1,50€ y creo que están genial. También en Sephora cogí este aceite de Rituals. Es un aceite que lo echas, lo masajeas y se transforma en gel. Huele genial, es de la línea de Ritual of Sakura. Y me encanta, me encanta, me encanta. Creo que me he hecho adicta a las cositas de Rituals. Y por pasar de 30€ en la compra, me regalaron esta espuma de ducha de Rituals también. Es de Ritual of Sakura también. Y es la primera vez que pruebo una espuma de ducha y me ha encantado. Me parece super guay de utilizar. Hablemos ahora de Nars. Hice un pedido en la web europea de Nars y otro a FAPEX. Os enseño primero lo que pedí en FAPEX de Nars. Y es este dúo de sombras. Es el Kalahari y me parece un dúo de sombras super bonito, de verdad. Son dos colores geniales, que vamos, la calidad se nota. Pigmentan super bien. Son super sedositos y este color es que me tiene enganchadísima. Ahí los tenéis. Me parece un dúo super favorecedor. Con una calidad de sombras muy buenas. Y que es que es monísimo, es que no sé. No sé qué más decir de este dúo de sombras porque es que estoy totalmente enamorada de él. Y ahora el pedido que hice a la web europea de Nars. Tenía muchísimas ganas de esta paleta. Es una paleta de coloretes Dual Intensity. Que ha salido hace nada, nada, nada. No sé si en stand la podéis encontrar todavía, pero en la web sí que está. Tiene un espejazo que va genial. Lo malo, igual que la paleta de Kat, que no se abre totalmente, pero bueno. Una pasada, una pasada. Lo único, me ha decepcionado un pelín esta de aquí porque me creía que era más bronceador, pero es un bronceador muy rojizo. Y sé que estáis esperando que os haga los swatches. A ver, el primero, este de aquí es un iluminador. Es nacaradito. Queda un efecto mojado nacarado. El segundo es un colorete que me está encantando. Que es un tono así, coral, con un subtono bronce, no sé. Algo raro, pero muy chulo. El siguiente es el rosa. Un rosa muy vivo. Y el último es el que os digo. El último es el que os digo que me parecía más bronceado, pero al ponérmelo se me queda rojizo. Aunque no parezca, es un tono muy bonito también, pero bueno, le tienes que pillar el punto. Así son secos y en mojado todavía no los he probado, pero tiempo a tiempo. También me cogí un colorete, gracias a la recomendación de Bella de Social Makeup, que me ha encantado. Es el colorete Luster de Nars. Es el que llevo ahora, aparte de bronceador, y me parece un tono que pega absolutamente con todo y que queda precioso en la piel. Este de aquí. Y también acabé pidiéndome un labial, de estos en formato lapicito, que es un Satin Lip Pencil, en el tono Rikujien, no sé cómo se ve. Es este aquí, como veis ya está bastante gastado, le he sacado punta ya como tres veces, porque no paro de ponérmelo. Es el que llevo ahora, y me parece un tono precioso para todos los días. Tiene un acabado así ligeramente jugoso, y me encanta. Lo malo, que no dura muchísimo. Al ser este tipo de acabado jugosito, no dura muchísimo. Si comes, se te va a ir enseguida. Pero bueno, queda muy bonito. Seguimos ahora por una comprita mini mini, que hice en Primor, que son estos tres lapicitos de Bourjois. Son los Cancel Clapping, Waterproof, y los cogí en estos tres tonos. El moradito, que es el 47 Purple Night. Este así, más bronce, tirando a oliva, que es el 51 Golden Dress. Y este naranjita cobrizo, que es el 64 Ex-Soupes Orange. Ex-Soupes Orange, 64 Golden Dress, y Purple Night. Ahí los tenéis. Me parecen unos lápices que están bastante bien, y para el precio que tienen, yo creo que funcionan muy bien. A mí es que me pierden los tonos así cobrizos, me pierden. En Primor también me pedí unas cositas de Physicians Formula. Lo primero que os enseño es este eyeliner con serum. Es un eyeliner que tiene un serum para el crecimiento de las pestañas. Todavía, lógicamente, no he notado los resultados. Ya lo llevo utilizando cuatro días, y me está gustando mucho. Se agita, y es de estos de pelito. Se puede hacer un trazo más grueso, o un trazo más finito. Y tiene un sistema de cierre muy bueno, para que no se meta el aire y no se seque el producto. Me está gustando muchísimo. Para probar un poquito más de la marca, también me cogí esta máscara de pestañas. El packaging, a ver, es bonito, está currado, pero no es tanto de mi devoción. A mí esto de que tenga terciopelo, y rejilla, y un tacón, no es lo que más me gusta en un packaging, pero bueno. Es de la gama Sexy Booster, y creo que todo lo de esta gama huele como un poco a vainillado. Es una fórmula bastante sequita, que porque a veces sale con un pegotón aquí. Pero riza muchísimo las pestañas, lo que pasa es que tiene un poco de caída. Yo es la que llevo puesta hoy, la he probado tres días, más o menos, y sí que he notado que se me cae un poquito por la zona de la bajera. Pero bueno. El gupillón es súper gordote. Para usarla todos los días la veo genial, pero para usarla en ocasiones especiales no, porque sí que tiene un poquito de fallout, como os comentaba. Y el último producto de Physicians Foam, y la que os enseño, es este bronceador. Ese bronceador lo compré, se lo probé a mi madre, y se lo quedó. Así que me tuve que pedir otro. Es el Bronze Booster Beauty Balm. Viene así, con el bronceador en sí, luego con una brochita, que bueno, a mí no me gusta, pero bueno. Es un bronceador que me está gustando muchísimo. El tono me parece ideal para mi tono de piel. No es muy oscuro. No es muy oscuro, es un polvo bastante finito, y que está bien para pieles claritas. Porque si no, yo creo que igual no se os vería. Vamos ahora con NYX. Esto de tener una tienda NYX en Valencia, es la perdición. En NYX me cogí este Mixing Medium. Yo tenía el de Kiko, pero es que cambió de color ya, y empezó a oler raro, y dije, a la basura. Así que me cogí este. Me parece un pelín caro, porque valía 8,90 o algo así, un pelín caro, pero bueno. Es en formato así cremita, como si fuera una prebase de párpados, lo cual me gusta más que sea tan líquido como el de Kiko. Y me cogí unos pigmentos y unos glitters. De glitters me cogí estos dos de aquí, uno en un tono así como malva, liláceo, con subtono así como destellitos plateados, y otro doradito. Me parecen súper bonitos. No los he probado todavía, porque quería comprar el pegamento de glitter, el glitter glue que tiene en NYX, pero estaba agotadísimo. Así que nada, me tendré que pasar otro día por la tienda y comprarlo. El dorado es el tono 08, y el color así más lila es el tono 02. Y luego me cogí cuatro pigmentos. Dije, voy a cogerme de NYX, a ver si los domino y tal, y para no malgastarlos de MAC, mientras practico. Así que me cogí primero este, que me parece un color precioso, y es el 01. Lo único que no me gusta mucho, es el formato en el que vienen. Vienen en un formato así, entonces, es un poco complicado. Me llevé también este tono, así como más rosadito, salmonado, que es el tono 13. Luego este, que es un rojo anaranjado cobrizo, el tono 22. Y un color así oro, el tono 18. He de decir que estaban en oferta, a 2,70€, así que corred si queréis pigmentos de NYX, ya. Os he avisado que el folio va a ser largo, así que... Seguimos por más cositas, os enseño ahora esto de aquí, que ya está vacío, ahora os explicaré por qué. Que es el 3 Minutes Miracle Light, Deep Treatment Mousse. Es como un acondicionador en mousse. Tú lo agitabas, pulsabas, y salía en mousse, como si fuera una espuma de peinado, ¿vale? Y entonces tú lo aplicabas en todo el cabello, lo bajabas 3 minutos, y te lo aclarabas en la ducha. Me parecía un formato muy práctico para la ducha, y la verdad es que me gustaba bastante el olor y tal, pero ¿qué pasó? Que lo pude utilizar dos veces. Estaba yo en la ducha tranquilamente, lo agito, pulso chuf, porque sale bastante, chuf chuf, pedí dos, y se volvió lo colpitorrillo este, y empezó a salir todo lo del bote, todo. Se me quedó toda la bañera, toda la ducha llena de este producto, no había manera de pararlo, lo intenté por todas las formas posibles, no había manera de pararlo, y así que, 6 euros, que creo que costó, en dos usos. No sé si pasará en todos, el producto en sí me gustaba, pero es que el dispensador, me ha dejado sin producto, en dos usos, entonces, no lo voy a volver a comprar. Otra cosita que compré, fue este peine de Better, es el de Sliam, y va genial. Hace tiempo quería comprarme el Tangle Teaser, por la fama que tiene y tal. Me cogí de Aliexpress, no me acabó de ilusionar. Y vi ese formato, que es así como más, para cogerlo mejor, y dije, venga va, necesitaba uno, mi peine estaba viejito, mi cepillo estaba viejito, necesitaba uno, vi este por 8 o 9 euros, y dije, venga, nos lo llevamos. Y me gusta bastante, desenreda muy bien, y no sé, es práctico, y ergonómico. Hice un pedido a Promofarma, me parece, y me cogí la colonia de Caudalie, que es que no sé dónde está, y me cogí también, este producto de aquí, de Bioderma. Es una bruma hidratante, con protección de 30, SPF de 30. La idea es que tú te puedas aplicar esto, cuando estás maquillada, y puedas reaplicar la protección solar, a lo largo del día. La idea está genial, pero, el producto no está mal, está bastante bien, pero es que solo lo puedo utilizar, tres veces. Igual, un problema de pump, igual que el de Ossie. Es que, hay que agitarlo muy bien, además, ves que queda todo el producto, hay que agitarlo súper bien, y luego pulverizar en la cara. ¿Qué pasa? Que no sé qué le ha pasado al dispensador este, al pump este, que no sale, y está, como, está como atascado, por más que le des, no sale. Y es que no solo me ha pasado a mí, le ha pasado a mucha gente. Así que, bueno, es un producto que no es relativamente barato, vale unos 10, 12 euros, o algo así, y yo me he quedado, pues, un poquito extrañada. Les escribí por Instagram, me dijeron que metiera el cacharrito debajo del grifo de agua caliente, y que se solucionaría. No lo sé, lo probaré, y ahora luego, editando, os lo pongo si ha funcionado, ¿no? Porque es que si no, me parece un fallo. También conozco a gente que le ha ido bien, pero es que, yo creo que deberían revisar muy bien el packaging en un producto así. Más cositas, os enseño esto, que me ha venido de AliExpress, y son cositas para uñas. Eso se lo doy a Paula, de MakeupMyMind, en su Snapchat, y dije, voy a por ello. Son como calcomanías, que se ponen en las uñas. Yo cogí varios diseños, estas de plumitas, estas que me hice mucha gracia, de gatitos, y la tuve que coger. Estas de plumitas, así de pavo real, en doradito, este diseñito de aquí, este, este de estas florecillas, y este. Este es el que llevo en las uñas ahora mismo, en esta y en esta, y me ha gustado muchísimo. Al principio lo puse mal, porque no es como una calcomanía normal, o sea, tú lo mojas, y sale como al revés, entonces tienes que despegarlo, y luego acoplarlo a la uña y tal. Pero una vez, ves como funciona el funcionamiento de esto, va genial, va muy bien. Y también me cogí estas cositas de aquí, que son como pegatinas, con ya los agujeritos hechos, para que tú te lo pongas sobre la uña, y pintes, y luego retires, y se quede el diseño en la uña. Me parece algo original, porque yo soy muy torpe con las uñas. En total todo esto, que hay bastante, me costó 3,50 euros o algo así, o sea, que está genial. No os puedo poner el vendedor, porque ha quitado estos productos, si ponéis en Aliexpress, esto que os voy a dejar por aquí, encontraréis muchísimos. Seguimos, ya os he dicho que esto iba a ser interminable. Me pasé por The Body Shop, y repuse mi amada manteca, desmaquillante de camomila. Además estaba en oferta, y en vez de 14 euros, me costó 11, cosa que está genial. Y también me lo cogí en formato aceitito. En formato aceite tiene 200 mililitros, y aquí tiene 90 mililitros, o sea que vale lo mismo exactamente, estaban las dos cositas en oferta, 11 euros y 11 euros, y dije, bueno, ya que está en oferta, voy a probar también el formato aceite, que no está mal, la verdad es que está bastante bien, pero es tan aceitoso que se te resbala de las manos. Con este lo puedes trabajar un pelín más, pero bueno, están genial los dos. También hice un pedido a Amazon, y me cogí cositas de beca. Es un pack que tenía, no me acuerdo si era este o otro, pero bueno, os enseño. Es un pack que tenía el iluminador, que es el Moonstone, se me ha roto un pelín, pero bueno. Es el que llevo ahora, no sé ya dónde ponerlo. También llevaba esto, que es un Under Eye Brightening Corrector, un corrector de ojera, para neutralizar los tonos azulados, y para dar así brillo y luminosidad, y luego el iluminador líquido opal, que lo tengo por duplicado, y me encanta. Viene en formato gloss, y ya vamos acabando, no os preocupéis que no queda mucho. Ahora vamos a productos de uñas. Me cogí esta base, este base coat, de Essence. Es el de Gel Nail Polish. No está mal, no está mal, tampoco es que haya probado yo muchos base coats, pero bueno, era el más baratito, y me lo cogí. Compré también este esmalte de uñas, de Essie. Es el Lila Season, y me encanta. Es el que llevo ahora, me parece un color súper bonito. Y para acabar me cogí este top coat, de Rimmel Londo, es el Super Gel, y me está yendo bastante bien, sí que me las aguanto un pelín más, pero tampoco muchísimo. Y estas gotitas secantes, de Essence, que la verdad es que han sido un descubrimiento para mí. Es como un acetillo, que tú te pones una o dos gotitas, en cada uña, y entonces hace que se seque antes el esmalte, y funciona de verdad. Esto lo necesitáis en vuestra vida. Estas cositas de L'Oreal, en formato cushion. Primero tenemos la base, la mía es en el tono 03, y perdonad porque está usadísima ya, y está un poquito sucia, pero bueno. Tiene la esponjita, que ahora luego voy a lavar, por cierto, y luego el cushion. Tú haces tap tap tap, y te lo vas aplicando. Queda un resultado muy luminoso, muy bonito, y ligero, sobre todo para verano ahora. Esto a mí me va genial. Lo malo, que trae muy poquito producto, y creo que se me va a acabar enseguida. Trae 14,6 gramos, o sea, poquito. Y otro en formato cushion, es el Glam Bronze, Cushion de Soleil, y es un bronceador en formato cushion también. Este me ha encantado. Es el que llevo ahora, por aquí, sellado con un poquito de bronceador, de Physicians Formula, y me encanta. Es un tono súper natural, súper bonito. A ver, para que lo veáis. Es un tono bastante bonito, queda bastante natural, y me queda enseñaros lo último. Lo último es este maletón. Es esta maleta, que no se va a ver bien, pero os dejaré el enlace en la cajita de información. Es un maletín de maquillaje. Está hecho para cosas de manualidades, pero yo, a mí me gusta mucho para maquillaje. No sé si podrá ver, pero tiene como mini bolsillitos ahí, con bolsitas. Está bastante bien, porque tiene muchas bolsitas así transparentes, con un velcro atrás. Y no sé, tiene para cogerlo a o en asa. Tiene también ruedas, muchísimos compartimentos, está genial, y las ruedas van muy bien, que eso es importante. Me costó unos 50 euros en Amazon, y estoy muy contenta con la compra. Y ya está todo, ahora sí que hemos acabado. Sé que ha sido largo, pero bueno, espero que os haya gustado, y que os haya servido. Recordad que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información. Decidme qué producto os ha gustado, o qué producto se ha creado un poquito más de ansia por comprar. Y nada, yo y mi brazo con swatches, nos despedimos ya. Muchísimas gracias por verme, un beso enorme, y hasta el próximo vídeo. Chao.